Hoy les presento una mini cacería de esta bonita joyita que acabo de encontrar aquí colgadita que es de TV Series Batimóvil, así es, el Batimóvil de Batman, wow, está muy genial, está chivísimo y bueno, pues uno más para la colección, ahorita nos lo vamos a llevar y bueno, pues ya saben, quería hacer referencia, reseña a este auto que ha salido a mediados del 2020 y simplemente está genial, magnífico, fantástico y ahorita le echamos una revisadita mágica pero por lo menos no lo llevamos Y bien mi gente bonita del YouTube, ya estamos aquí listos para echarle una reseñita a este Batimóvil que de verdad se ve genial, me encantó muchísimo y algo, un detalle que encontré o quizás no me había percatado pero es que ya traen el logo de Mattel aquí abajito en chiquito y yo por lo que recuerdo las anteriores tarjetas no lo traían, no lo traían de verdad pero bueno, ese es un pequeño dato que acabo de descubrir así que vamos a abrirlo, vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a deleitarnos esa pupila mágica y épica ¡Comenzamos! Se dice que este carrito es el 197 de 250 que hay en la caja Aquí está el logo, Classic TV Series, por supuesto, logo de Batman, clásico DC Comics, Hot Wheels y el super auto fantástico famoso de este autazo de Batman y la verdad me encantó, viene muy elegante, por supuesto, en colores negro ahora lo sacaron con negro, una línea que ahí le atraviesa en color como grisecita líneas rojas, esas llantas se ven también un poquito diferentes me encantó muchísimo y pues qué les parece si lo abrimos a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya estando aquí en calor, pues vámonos a la abrisión ¿Cómo no? Por supuesto Y también otra cosa que me llama mucho la atención es que me pregunten acerca de las grapas porque regularmente piensan que, pues no sé, que los abro y que los vuelvo a engrapar Pero repito, repito, las grapas se las ponen en las tiendas para evitar que los amantes de lo ajeno, pues se los lleven o se los roben Aunque de verdad eso no sirve de mucho que digamos, la verdad Y luego también suele pasar que, por ejemplo, si tú lo vas a vender pues obviamente el comprador te va a cuestionar Oye, ¿qué pasó ahí con esas grapas? ¿Por qué se las pusiste? ¿O por qué están ahí? Y bueno, pues vas a tener que decir, bueno, pues así lo agarré en la tienda, así venía No sé, yo como comprador diría, no, pues no se arma O tal vez también, por ejemplo, quiero hacer un cambio por otra pieza Y oye, tengo el de Batman Imagínense que, pues regularmente siempre los encuentro así Oye, pero trae unas grapitas Entonces pienso que el intercambio ya no va a ser justo O tengo que dar alguna diferencia Yo pienso, ¿eh? No sé Entonces creo que esas grapas, pues la verdad es que, pues no sirven de nada Ni para protegerlos, ni para que se los roben, o sea, no Y eso de las grapas está decente, ¿eh? Porque algunos le ponen acá una cinta llamada cinta filamento Entonces al carro lo dejan como momia O sea, literal como momia lo envuelven y se hace feo Entonces sí siento que pierde su valor un poquito O no sé ustedes como vean Vean, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro grapas El día de hoy le alcanzaron a poner cuatro grapas Y por ejemplo ya vimos que si tú lo quieres desprender Obviamente pues se maltrata toda la tarjeta Y bueno, pues una pieza está muy bonita Está chulada Y me están dando ganas de abrirla Pues ya, ¿qué más da, no? Vamos a abrirla, vamos a ver qué tal está Bueno, se ve que está chidísimo Pero una vez abierta, bueno, se ve muy genial Regularmente estos me encanta tenerlos en sus blister Pero bueno, pues armaré un mini repisita Para poderlos ahí colocar y se vean todos bonitos, ¿no? Yo nada más les quería explicar algo acerca de las grapas El por qué se las ponen Y bueno, pues cada tienda obviamente tiene sus políticas Y pues una de ellas, al menos en este autoservicio Este, pues es eso Engrapar estos autitos magníficos Para que, pues este, ¿cómo se llama? Puedan exhibirlos a la venta Bueno, aquí ya levanté un poquito las grapas Para que puedan salir perfectamente Entonces de este lado Ya se las puedo sacar Ahí está Vean nada más, aquí Aquí mero Y aquí También hoy pretendí hacer un en vivo acerca Para explicarles este show Pero la verdad es que tengo una muy mala conexión a internet Y me estuvo fallando Y bueno, pues decidí hacer este videito Porque Pues ya no me quedó de otra Dije, bueno, ni modo Y bueno, pues una vez ya quitadas las grapas Pues ahí se ven los hoyitos Igual no sé si sea válido para el intercambio De que, oye, pues tiene unos hoyitos ahí De algunas grapitas Pero bueno, entonces ¿Qué les parece? Sí, sí lo abro Lo abro para todos ustedes Porque esto me va a encantar Digo, como quiera que sea Pues Lo voy a meter en esa repisita Ya, así Sin más Sin más ni más Vámonos Vámonos, riquis Ahí, ahí mero Ahí mero Ahí va saliendo Pero nada más Vean qué chulada de auto de Batman Ay, por cierto Ahí tengo algunos ejemplares también Me gustaría mostrárselos todos Y cada uno de estos que tengo Tengo ahí de la serie 2015 15, 16, 17, 18, 19 y 20 Con este Nada más Vean qué preciosura de auto De hecho ya hice una reseña Ya hablé de este automóvil Algunos datos Algunas curiosidades magníficas Bueno Que una vez abierto Ya le da otro toque Muy espectacular Muy bonito Y sobre todo Esos rines Me han encantado muchísimo Aquí tenemos la parte de enfrente Podemos observar Su parrilla Su logo de Batman Clásico de los 60's Wow Los costados Esa línea roja Que pasa por En el mero centro De este batimóvil Muy, muy bonita Interiores rojos Por supuesto Parabrisas En forma de Semi Burbujas Y bueno Pues ahí le vemos El farito Que ahora viene Transparente Pero Por lo regular Es rojo Un rojito Que va palpitando O titilando Dicen por ahí La parte trasera También Pues muy bien Detallada Esas franjas Igual Rojas Y bueno Pues recordemos Que este fue El auto Más rápido Para su época Rebasando Los 400 Kilómetros Por hora Y eso fue Gracias a que Le metieron Un propulsor Un motor De avión Creo De verdad Se las ingeniaron Pero bueno Pues el carrito Está super genial Que chulada Y en la parte Y en la parte De enfrente Podemos ver Unas líneas Grises Logito De batman Que por cierto En el Premium Ese logo De batman Lo tiene En las llantas Pero pues aquí Como es básico Pues solamente En los costados Y en la parte De arriba Pero aún así Está muy bonito Este ejemplar Si yo le hago así Miren Solito Jalas O sea Solitos En carrera Ay pero que bonito Que belleza Y bueno mi gente Unita del youtube Hasta aquí Esta pequeña liberación Y su grupo Ilusión Improvisada Porque regularmente Estos No me gusta Abrirlos Pero pues ya Estando en calorcito Pues vámonos Dije Lo abro para todos Ustedes Y la verdad Es que me encantó Muchísimo Quedé fascinado Fascinado Quizás después Les muestre Todos los que tengo De estos Porque si los he Ido coleccionando En sus variantes Y en sus varia color Tal vez se me ha pasado Uno que otro Pero bueno Al final de cuentas Si tengo unos cuantos Y ya pues Adentados en el tema Hablaremos un poquito De estas magníficas Piezas Por lo mientras Hasta aquí Este pequeño video Que traje con mucho cariño Para todos ustedes Así que Nos vemos En el siguiente Hasta la próxima Dijera el gatito Del chue Chao Chao Pero que monada Dijera mi amigo El español Peñol